Hey, necesito hablar contigo La gente me ha comentado que con alguien tú me engañas Debo saber si es verdad lo que me cuentas Si no mienten cuando hablan, si son ciertas las palabras Hey, que ese tiempo me mentiste Pero como me dijiste que estabas arrepentida Te perdoné porque estaba enamorado Pero ya me he dado cuenta de que estaba equivocado Y por eso ya no No quiero que me digas más falsas palabras No instan tus mentiras, me llegan al alma Te juro que me daña el corazón Ya puedes prometerme, niña, la luna Si quieres no pienso verte Conmigo ya no jugarás No quiero que me digas más falsas palabras No instan tus mentiras, me llegan al alma Te juro que me daña el corazón Ya puedes prometerme, niña, la luna Si quieres no pienso verte Conmigo ya no jugarás Hoy, ve por hecho que se ha roto Esa magia, aquel encanto que envolvía mi pensamiento Solo por ti, por tus besos yo moría Con tus ojos me encendías cada noche el firmamento Tú fuiste el centro de mi mundo Tu sonrisa era la fuente y de tu agua yo bebía Pero ahora sé que todo eso ha terminado Solo queda la amargura y el dolor que me has causado Y por eso ya no No quiero que me digas más falsas palabras No instan tus mentiras, me llegan al alma Te juro que me daña el corazón Ya puedes prometerme, niña, la luna Si quieres no pienso verte Conmigo ya no jugarás No quiero que me digas más falsas palabras No instan tus mentiras, me llegan al alma Te juro que me daña el corazón Ya puedes prometerme, niña, la luna Si quieres no pienso verte Conmigo ya no jugarás No instan tus mentiras, me llegan al alma Te juro que me daña el corazón Ya puedes prometerme, niña, la luna Si quieres no pienso verte Conmigo ya no jugarás No quiero que me digas más falsas palabras No instan tus mentiras, me llegan al alma Te juro que me daña el corazón Ya puedes prometerme, niña, la luna Si quieres no pienso verte Conmigo ya no jugarás No quiero que me digas más falsas palabras No instan tus mentiras, me llegan al alma Te juro que me daña el corazón Ya puedes prometerme, niña, la luna Si quieres no pienso verte Conmigo ya no jugarás No quiero que me digas más falsas palabras No quiero que me digas más falsas palabras